Soy el doctor Pedro Azuara Rodríguez, director del Instituto Tecnológico Gustavo Amadero, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. Estoy orgulloso de poder comentar que nosotros ya pertenecemos al programa RENOES, donde se han incrementado 75 estudiantes de nuestra matrícula para poder ejercer una de las cinco ingenierías que impartimos en esta gran institución. Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Logística, Ingeniería Industrial e Ingeniería Ambiental. De esta manera apoyamos a la transformación de nuestro país, poniendo siempre adelante la educación para todos los mexicanos. Como parte del programa educativo de la Ingeniería en Gestión Empresarial de octavo semestre, con un promedio de 87.9, nos acompaña Ángel Ramsés Ramírez Fidencio. Ángel, platícanos, ¿qué institución era la primera opción para iniciar tu educación superior? La UNAR. ¿Por qué no pudiste ingresar? Por el porcentaje, no fue el aceptado. ¿Cómo afectó el que no haya sido admitido? Mucho, ya que la verdad ya no quería seguir estudiando. ¿Cómo te acercaste al programa Rechazo Cero? Compañeros de la prepa me indicaron que esta podría ser otra opción. ¿Pudiste elegir la misma carrera a la que no pudiste ingresar? No. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de haber ingresado a otro sistema educativo y continuar en el TEC-NM? Mucho, ya que no me cerra solamente a un plan. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plantel? La forma de titulación fue lo que más me llamó la atención, ya que el inglés me gusta. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes que no pueden quedarse en su primera elección y ya no quieren estudiar? Que no se cierren a una sola opción, hay muchísimas más y pues hay más planes también. Ángel, te agradecemos esta entrevista y te invitamos a que concluyas tu carrera profesional en el Instituto Tecnológico de Gustavo Amadero. Gracias. Como parte del programa educativo de la Ingeniería en Gestión Empresarial de octavo semestre con un promedio de 86.7, nos acompaña Diana Lisbeth Hernández Cruz. Diana, ¿qué institución fue la primera opción para iniciar tu educación superior? La UNAM. ¿Por qué no pudiste ingresar? Por la falta de aciertos. ¿Cómo te afectó el que no haya sido admitida? Me afectó bastante en mi autoestima. ¿Cómo te acercaste al programa Rechazo Cero? Por parte de un familiar que ya había estudiado antes aquí. ¿Pudiste elegir la misma carrera a la que no pudiste ingresar? No. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de haber ingresado a otro sistema educativo y continuar en el TEC-NM? Cambió bastante ya que tuve una segunda oportunidad para seguir estudiando. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plantel? Las instalaciones. ¿Qué consejo le dirías a los estudiantes que no pueden quedarse en su primera elección y ya no quieren estudiar? Que no se den por vencidos porque siempre hay mejores oportunidades o segundas oportunidades de seguir estudiando. Diana, agradecemos mucho el tiempo brindado para esta entrevista. Gracias. Del programa educativo de la carrera de Ingeniería en Logística con un promedio de 91 de octavo semestre, nos acompaña Tania Valentán Sandoval. Tania, ¿qué institución fue la primera opción para iniciar tu educación superior? Pues la UAM. ¿Por qué no pudiste ingresar? Porque me quedé a muy pocos aciertos de poder ingresar. ¿Cómo te afectó el que no haya sido admitida? Sentí mucha frustración y decepción. Pensé que ya no había otra posibilidad de poder entrar y que tenía que esperar bastante tiempo para poder ingresar a otra escuela. ¿Cómo te acercaste al programa Rechazo Cero? Por parte de la Publicidad del Tecnológico Nacional de México. ¿Pudiste elegir la misma carrera a la que no pudiste ingresar? No, pero es una carrera similar y tiene más campo laboral. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de haber ingresado a otro sistema educativo y continuar en el TEC-NM? Me sentí bien porque sentí que había más posibilidades y que te ofrecían mejores opciones. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plantel? Las oportunidades que se nos da para crecer y la innovación que implementan en las actividades académicas. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes que no pueden quedarse en su primera elección y ya no quieren estudiar? Que se acerquen a nuevas oportunidades y que nunca es tarde para poder ingresar a una nueva escuela porque nos pueden ofrecer mejores oportunidades y podemos seguir creciendo como personas. Tania, agradecemos mucho el tiempo prestado para esta entrevista. Del Programa Educativo de la Ingeniería en Industrial, con un promedio de 87.7 de octavo semestre, nos acompaña Gerardo Uciel Vázquez Sánchez. Gerardo, ¿qué institución fue la primera opción para iniciar tu educación superior? El Politécnico. ¿Por qué no pudiste ingresar? Porque me faltaron aciertos. ¿Cómo te afectó el que no haya sido admitido? Pues pensé en ya no estudiar más. ¿Cómo te acercaste al Programa Rechazo Cero? Me llegó una notificación por correo. ¿Pudiste elegir la misma carrera a la que no pudiste ingresar? Sí. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de haber ingresado a otro sistema educativo y continuar en el TEC-NM? Pues me abrió nuevas oportunidades para seguir estudiando. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plantel? Todo. Es muy bonito todo. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes que no pueden quedarse en su primera elección y ya no quieren estudiar? Pues que sigan estudiando y que le echen ganas. Siempre hay más opciones. Gerardo, agradecemos el tiempo brindado para esta entrevista. Del Programa Educativo de la Ingeniería en Logística de octavo semestre con un promedio de 83, nos acompaña David Villaseñor Hernández. David, ¿qué institución fue la primera opción para iniciar tu educación superior? El Politécnico. ¿Por qué no pudiste ingresar? Por mi falta de aciertos. ¿Cómo te afectó el que no haya sido admitido? Me decepcionó ya que no entré mi primera opción. ¿Cómo te acercaste al Programa Rechazo Cero? Un familiar me habló sobre el programa y pues ya vine yo al TEC. ¿Pudiste elegir la misma carrera a la que no pudiste ingresar? No. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de haber ingresado a otro sistema educativo y continuar en el TEC-NM? Pues se me abrieron las posibilidades de seguir estudiando. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plantel? Las instalaciones. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes que no pueden quedarse en su primera elección y ya no quieren estudiar? Que la UNAM y el Pari no son las únicas opciones y hay, como el tecnológico, escuelas que exactan a personas que no acreditaron. David, agradecemos el tiempo prestado para esta entrevista. Del Programa Educativo de la Carrera de Ingeniería Industrial de octavo semestre con un promedio de 88.43, nos acompaña Alberto Alejandro Chiquillo Juárez. Alberto, ¿qué institución fue tu primera opción para iniciar tu educación superior? Fui Politécnico. ¿Por qué no pudiste ingresar? Por falta de aciertos. ¿Cómo te afectó el que no haya sido admitido? Me desesperé, pero no me di por vencido. ¿Cómo te acercaste al programa Rechazo Cero? Por medio de un link. Me registré y ya di con la escuela. ¿Pudiste elegir la misma carrera a la que no pudiste ingresar? Sí. ¿Cómo ha cambiado tu perspectiva de haber ingresado a otro sistema educativo y continuar en el TEC-NM? Mi perspectiva cambió, es muy buen ambiente y me gusta, me gusta estar aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de tu plantel? La convivencia con los maestros, las instalaciones y el ambiente que hay entre alumnos. ¿Qué consejo le darías a los aspirantes que no pueden quedarse en su primera elección y ya no quieren estudiar? Que no se den por vencidos, que siempre luchan por sus metas, que no tropiecen por cualquier cosita, que le sigan echando muchas ganas. Alberto, te agradecemos el tiempo prestado para esta entrevista. Gracias. 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 Gracias.